En este momento el señor alcalde de Guaral, Víctor Bazar Rodríguez, hace entrega de las distinciones señaladas al señor presidente de la república. Otorgaron al comandante de retiro, Ollanta, Moiches, Humala, Tazo, la distinción municipal, medalla cívica de Guaral, en el grado de huésped ilustre, para su destacada gestión al frente del gobierno peruano y su preocupación por los pueblos más pobres de nuestro país. Registren, comuníquese, comuníquese, incúmplese. Víctor Bernal Bazar Rodríguez, alcalde de provincia. A nombre de la institución educativa número 326, les damos una cordial bienvenida. Esta institución educativa tiene ya 37 años de fundación y en ella se están educando niños de 3, 4 y 5 años. Cada día, cada año, la población va creciendo y las necesidades para nosotros es muchas. Y hoy es una oportunidad, señor presidente, para agradecer lo que usted está haciendo por la región. En dos oportunidades nos está visitando. Y usted tuvo la gentileza hace exactamente tres semanas de invitarnos a los alcaldes provinciales y a quien habla para tener una reunión de trabajo. Y algo que expresaré hoy es mi admiración porque nos prestó el tiempo necesario. Nos escuchó, tomó nota, sus ministros participaron. Y esa reunión ha sido importante para la región, señor presidente. Porque en el tema de electrificación, gracias a la decisión de usted y sus señores ministros, vamos a electrificar 43 pueblos. Más de 300 mil personas en los próximos meses tendrán lo que es fundamental, energía eléctrica. Gracias, señor presidente. ¡Agua! 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 ¡Agua para Guarán! ¡Agua para Guarán, por favor! ¡Vente tocando! ¡No hay relleno mayormente a la temporada! ¡No, desgraciadamente! ¡Le pagan 34, no se va a llevar! ¡Para dos horas que no llegan ni siquiera al caño después! ¡Tienen que bajar al mes! ¡En el recibo de 12, si no faltan, se la han cortado! ¡Para cortar, sí te cortan a las 6 de la mañana!